el proceso de instalación de DocuCloud lo hacemos desde la página de inicio de nuestro sitio de Sherpa para ello nos vamos a nuevo elemento y presionamos la opción de aplicación en la página de aplicación nos vamos a donde dice la opción buscar más aplicaciones en la tienda y a continuación en el buscador escribimos DocuCloud presionamos el icono de DocuCloud y le vamos a agregar al sitio de aplicaciones en este proceso nos va a pedir que podemos habilitarlo solo para este sitio o si queremos que esté disponible para posteriormente ser instalado en todos los sitios por defecto vamos a dejar marcado la opción que ya viene y le damos a la opción de agregar una vez que se ha agregado le vamos a la opción de lo haré más tarde y volvemos al sitio como ya está instalada la aplicación en SharePoint nos vamos a ir ahora a la opción de nuevo elemento y lo vamos a buscar como una página lo vamos a crear como una página aquí simplemente vamos a cerrar y vamos a buscar la opción que dice aplicación y vamos a conseguir a DocuCloud como una página le vamos a crear página y en el nombre le vamos a establecer el que nosotros convenga en este caso le voy a poner ese jefe y le voy a dar guardar una vez que ya hemos creado la página de DocuCloud para la aplicación de DocuCloud lo que nos va a pedir son una serie de pasos que debemos cumplir el primer paso es que seamos administrador del sitio actual lo cual ya cumplimos el segundo paso es que aceptemos los permisos en el centro de administración de SharePoint para ello básicamente presionamos en el vínculo para que nos redirija automáticamente a la administración de SharePoint una vez que se han mostrado las aplicaciones que se muestran en el centro de administración de SharePoint vamos a ver que nos muestra la opción de DocuCloud SPFx lo vamos a seleccionar y le vamos a dar la opción de aprobar aceptamos los permisos y una vez que aceptamos los permisos nos va a redirigir a la página de Cloudsys lo cual vamos a cerrar esperamos unos segundos y automáticamente nos va a aparecer como que ya se encuentra aprobada ya la solicitud fue aprobada nos vamos a regresar a nuestra página donde estamos haciendo el proceso de instalación y le vamos a dar al botón Validar como se puede observar ya hemos cumplido con el segundo paso ahora nos pide un tercer paso para aceptar otros permisos le vamos a presionar en el link y simplemente le damos a la opción de aceptar una vez que nos redireccione a la página de Cloudsys la cerramos y nos regresamos a la página y vamos a darle al botón Validar ya hemos cumplido los primeros tres pasos ahora nos falta aprovisionar la plantilla del sitio que es básicamente la que nos despliega la infraestructura de gestión documental en el sitio entonces le vamos a dar al botón Iniciar una vez que se configura la plantilla del sitio debemos establecer cómo se configuran los documentos y los transmita para ello tenemos la opción de aislado que quiere decir que la secuencia de los códigos de los documentos o transmita inicia en cero por cada carpeta principal o unificado que quiere decir que la secuencia es global para este escenario lo vamos a dejar a las dos opciones tanto para los transmita como los documentos en Aislado finalmente el último paso es comenzar la suscripción lo cual nos llevará a la pantalla de administración y a partir de aquí podemos iniciar los primeros pasos y el riders el río elroyo el 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 los Gracias por ver el video.